¿Qué hubo con los aviones Boeing 737? Tiene nueve aviones, pues cayó en las acciones más de un 10% en un día. Pues yo he aprovechado para comprar a precios muy buenos, a Pérez de 6-7 veces y rentabilidades por dividendo del 6-7%. Aparte de esto, estoy analizando otro tipo de compañías, como por ejemplo Pandora. Pandora es una empresa danesa de joyería que está también a precios con Pérez de 6-7 veces. ¿A la gente de Value le gusta esa empresa? Pues bueno, no lo sabía, ha sido fruto de mi reflexión personal. Y también ahora en el mercado americano, otra compañía es Micron, que es una empresa fabricante de memorias flash y de microchips, que está con Pérez de 5 veces. O sea, hay gangas todavía en el mercado. Efectivamente, hay que ir buscando e ir pescando las oportunidades que aparezcan en el mercado. ¿Pas cuál? ¿Y dónde tienes tú echado la caña? También decirte que tú sabes que yo el vehículo que gestiono es más de un enfoque puro cuantitativo, basado en volatilidad y que realmente no estamos posicionados en compañías. Es lo que hacemos es estudio de estructuras temporales de volatilidad y comportamiento. Por eso teníamos bien analizada la pauta estacional del Schelling May. Y por lo que buscamos es un retorno absoluto. Sí te puedo decir que dentro de GVC Caesco, posicionados en Small Caps, que es uno de los nichos de valor que nosotros encontramos, pues hay dos compañías como son Corticeira Morim, que es una compañía portuguesa. La del Corcho. La del Corcho, que es prácticamente líder mundial. Otra Value, por excelencia. Pero bueno, sí que es cierto es que al final, no sé si ahora hay un exceso de inflación o de moda respecto del Value, pero al final es una empresa que tiene cuatro o cinco premisas básicas que son fundamentales para tenerla en cartera. Es líder en su sector, costes ajustados, un management de la compañía sólido. Sí, señor. Al final es lógica pura, saben hacer las cosas bien. Y luego, por ejemplo, Cia Automotive, también es una compañía que a nosotros nos gusta bastante. Está apostando mucho por el sudeste asiático, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, pero lo que buscamos son compañías con esos parámetros, como decía, una solidez en la gestión, unos costes ajustados y que tengan un liderazgo y un mercado muy nicho. Que al final sean compañías que se distinguan mucho de las demás. Por ejemplo, en el caso de Corticeira, ellos se han visto que han podido, con una subida del corcho que hubo realmente muy grande en el último ejercicio, se han visto con la capacidad de trasladar ese precio al cliente final, sí que prácticamente impacte en sus ventas. Eso realmente te da una posición de liderazgo en el mercado que es considerable. Ese tipo de compañías son las que a nosotros nos gustan. También es cierto que, a mí personalmente, hablar de compañías en sí no me parece una recomendación ajustada a perfil de inversor. O sea, creo que es mucho más lógico analizar el perfil de un inversor, saber si es conservador o arriesgado o medio. Y a partir de ahí construir una cartera. Porque al final, evidentemente, tanto las compañías que Javier comenta como las que yo he comentado, creo que son grandes compañías, pero no sabemos si a lo mejor un oyente que pueda estar escuchando esta conversación, pues a lo mejor no sabemos si tiene o no el perfil. Primero que definan el perfil, que le hagan un test y a raíz de eso... Definitivamente. Los productos o los activos no son buenos ni malos per se, sino que son adecuados o no, ajustados o no, al perfil inversor que cada uno podamos tener. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pascual. Bueno, Javier, y al otro lado de la balanza, ¿de cuáles valores, sectores, te mantendrías alejado? Hablábamos de la banca, los problemas que tiene la banca y con los tipos al cero, lo que le queda todavía. Bueno, a mí la banca no me disgusta. ¿No te disgusta? No. Te lo voy a explicar. Si miramos el IBEX, está cotizando al mismo nivel que hace 20 años. Tenemos prácticamente a todos los bancos españoles cotizando por debajo de valor en libros. Tenemos Pérez entre 5 y 7 veces. La mayoría de los bancos han hecho, después de esta travesía por el desierto, han hecho sus deberes y están mucho más saneados y tienen sus fondos propios por encima del 10%, además por exigencia del Banco Central Europeo. A poco que suban un poquito los tipos de interés, y tengo que decir que estamos en un escenario de tipos de intereses bajos por mucho tiempo. Negativos para la banca, cada vez que depositan dinero. Correcto. En BCE. Negativos para la banca, pero efectivamente la banca está tomando dinero del Banco Central Europeo a precio negativo o cero. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí que tiene posibilidades de recorrido alcista, como estamos viendo además algunos valores. Yo en concreto ahora en banca me gusta el BBVA. También tenemos bancos que están bien diversificados geográficamente, expuestos a algunos países emergentes, pero que esos países emergentes también están... BBVA tiene la pata emergente, con Turquía y demás, pero también tiene la pata de esta tecnológica, puntero mundial, una banca puntera mundial. Entonces ahora mismo mi apuesta en bancas es el BBVA, a Banca Española. Banca Española. ¿Te gustan a ti los bancos, Pascual? Aparte de para sacar dinero. Bueno, sí, por esa parte me gusta. Sí que es cierto que creo que el entorno de tipos de interés básicamente no favorece su negocio y coincido con Javier que vamos a estar en un periodo sostenido de tipos negativos o muy bajos. Entonces, como no tenemos la obligación de estar invertidos en un determinado sector, pues oye, si no tenemos la confianza en que el principal motor de crecimiento para el negocio bancario, que son los tipos de interés, les pueda favorecer, pues yo particularmente buscaría otros sectores. ¿Qué sectores? Nosotros pues tenemos un fondo de inversión basado en turismo, basado en un libro americano, que son los 300 lugares que hay que visitar antes de morir. Y, bueno, lo cierto es que operan compañías de muy distinta índole, pues compañías como, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del fondo compañías como Starbucks, compañías como Hilton, compañías como puede ser Samsonite, Booking, todos estos sectores. ¿Por qué? Porque el crecimiento del turismo mundial es un dato fehaciente. Sí que es cierto, cuando el crecimiento de la clase media que se está dando, evidentemente, sobre todo viene este crecimiento dado por la zona asiática, pues la gente antes se compraba un coche y se iba de viaje. Ahora lo de comprarse un coche ya está un poco más de modé. Probablemente o lo alquila o hace un leasing, pero realmente la compra de coche no está. Pero sí que nos gusta a todo el mundo visitar París, Londres, Bangkok y Nueva York, ¿no? Entonces, esta serie de compañías que están operando a nivel mundial, volvemos a lo que comentábamos antes, tienen un nicho de negocio muy focalizado y con la globalización prácticamente a todos nos gusta encontrar estos sitios que son reconocibles, ir a un sitio y encontrar un Starbucks o tener una maleta Samsonite. Pero al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, últimamente estoy siguiendo yo los resultados y la evolución en bolsa de Meliá. Y decía Escarre, el consejero delegado, que ellos están haciendo todo lo posible por crecer, pero que el mercado no los termine de reconocer. Cierto, pero también es que podemos hablar que Meliá, digamos, puede tener un posicionamiento más vacacional, pero más vacacional en términos de playa. No tanto a lo mejor como los lugares de los que yo me estaba refiriendo más en términos de ciudad. Ellos están apostando mucho por el sudeste asiático, abriendo hoteles y demás. Evidentemente, pero no estás hablando de una tipología de turismo quizás distinto y entendemos que quizás el periodo de maduración, para que el mercado te lo reconozca, son movimientos diferentes. Perfecto. Bueno, vamos a terminar la tertulia tan interesante de hoy con Javier Navarro y Pascual Santos Juanes. Una pregunta, ¿qué le recomendarían a un inversor con un perfil de riesgo medio? ¿Hacer en estos momentos? Javier. Bueno, la clave siempre es la diversificación. No poner los huevos en la misma cesta. Porque muchas veces, aun haciendo bien los deberes y analizando bien las compañías, sabemos que a lo mejor, o porque la información que se ha mandado no es la adecuada, o porque ha habido un fraude, o porque ha habido una demanda, o por lo que sea, a lo mejor una apuesta se cae. Entonces, regla número uno, diversificación. La segunda, bajar un poquito la exposición cara a verano, pero sin dejar de estar... De paso sacar dinero por las vacaciones. Divertido. Efectivamente. Cobrar los dividendos, que ahora es la época de dividendos. Y sobre todo, pues también tener un poco de perspectiva de medio y largo plazo. Un inversor que hubiera invertido en septiembre del 2018, y si saliera ahora, no se habría enterado de la bajada que ha habido del 2018. Entonces, lo importante es no dejarse llevar por el corto plazo y por el día a día, y tener una perspectiva más larga. Esas serían mis recomendaciones. Pascual. Pues, bueno, yo en mi caso la recomendación sería, pues, hacer un ejercicio de reconocimiento de perfil inversor. Tener unos objetivos bien claros y definidos. Ver si en el momento del año en el que estamos, después de unos primeros cuatro meses muy buenos de mercado, ver si nuestros objetivos se han cumplido. Y a partir de ahí tomar decisiones. Creo que hay que ser rígido y riguroso con los planteamientos. Tanto cuando tengamos beneficios, cuando la cartera no funcione como deseamos. A partir de ahí, yo creo que la recomendación básica es esa. Tener una cartera muy, muy, muy ajustada a nuestro perfil de riesgo, a nuestro sleeping point que tengamos. Y si ahora mismo los objetivos están cubiertos, yo tomaría una posición muchísimo más conservadora. Disciplina, disciplina y disciplina. Por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Navarro, socio director de Vinca Capital Corporate Finance. Muchas gracias a vosotros, Valencia Plaza. Y a Pajual Santujuanes, director territorial de GVC de Gaesco. Un placer a los dos. Gracias a ti, Luis, y a Valencia Plaza. Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en Real Estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza.